Desde la provincia de Toledo recibimos al alumnado del Centro Rural Agrupado Río Tajo José Manuel Oviedo. Sus propuestas nos llegan de una manera muy original, ya que van a interpretar la performance El Derecho a Jugar, que ha sido dirigida por Rosa Castillo con la colaboración de Ana Oviedo. Damos la bienvenida a Diana, Josef, Alejandro, Yasmin, Carla, Kevin, Jorge, Noa, Rebeca, Alex, Carmen, Clara, Claudia, Elena, Inrane, Leire, Nayara, Noa, Sergio, Vera, Janet y Vega. ¡Adelante! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.